En el diario digital Contrapunto News que dirige el colega Paco Picón, se publicó una nota muy interesante. Desde luego Paco, que siempre está en la casa de noticias y dando la pelea fuerte por ganar exclusivas, nos dio una sorpresa con esta nota. El exdirector de comunicación social, quizás el... no me acuerdo de otro caso como este, por lo menos en el caso de León, que salió de su cargo acusado de haber ejercido un acto de censura contra una periodista en su medio de comunicación, Ignacio Camacho, y precisamente la administración de Héctor López Santillana, que estaba, bueno, pues un poco alejado del escenario periodístico, ya regresó y regresó a cobrar del erario público. Dice Paco Picón con buen humor, regresa Nacho Camacho a la teta presupuestal, ahora en TV4. Bueno, esta televisora que dirige Juana Aguilera Cid, entiendo que tiene una licencia y está en la campaña aún, bueno, ya no en la campaña, en el equipo de transición de Diego Sino Rodríguez Vallejo, confirmó este martes la contratación de Ignacio Camacho para temas de programación. Fue el 19 de abril de 2007 y doy lectura a la nota de Paco Picón, cuando, según la propia, el testimonio de Coco Bernal, que lo hizo a público a través de sus redes sociales y luego a través de los medios que la buscamos, la radiodiversora La Poderosa la removió de su espacio habitual de noticias cuando acudía Héctor López Santillana a una entrevista pactada, una entrevista que formaba parte de un paquete publicitario para relanzar algunos programas de gobierno. Bueno, la gente que rodeaba en comunicación social a Héctor López Santillana, con Ignacio Camacho, David Monjaras, plantearon que no querían a Coco en ese espacio porque hacía preguntas incómodas. Ella protestó, esto le costó el trabajo, la radiodiversora la reprimió, están en un juicio laboral todavía, voy a platicar con Coco para que nos platique, pero bueno, Nacho Camacho, que seguramente nunca dejó de estar de alguna manera colgado de las nóminas, hoy regresa formalmente a TV4, TV4 contrata a un censor, a un censurador. Coco, ¿cómo estás? Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo, saludos a todo tu auditorio. Gracias igualmente, Coco, para ti. ¿Cómo estás viendo esta situación? ¿Qué te causa saber esto que está pasando? Fíjate que a mí en lo personal no me causa absolutamente ninguna sorpresa, yo creo que encontraron a la persona adecuada para que pueda controlar los contenidos de la televisora oficial del Estado. Hay que recordar que Juan Aguilera ha colocado a periodistas a modo en diferentes medios de comunicación, esto con la finalidad, por supuesto, de tener un control de los medios, algo que por supuesto nos parece preocupante en este siglo XXI y que nos recuerda y nos remonta a aquellos personajes oscuros de la política, como el famoso comunicador Goebbels, que era el vocero de Hitler, que era justamente quien controlaba todos los medios de comunicación, el magnate de los medios. Así es de que si está buscando un personaje que controle los contenidos, pues yo creo que ya está más que aprobado y probado el perfil de Nacho Camacho. Oye, también que iba a TV4, que estaba haciendo una programación fresca, es canal oficial, siempre es complicado manejar un canal oficial, pero esto de manejar cuestiones deportivas y todo, incluso siento que le estaba comiendo audiencia a las televisoras comerciales, cosa que ya es un mérito. Para dar este paso, ¿tú sientes que Juan Aguilera haya cumplido algún pacto político o sea idea suya recontratar a Nacho Camacho? Porque yo veo mucho aquí la mano de López Santillana, Coco. No creo tanto que sea una decisión de Juan Aguilera, quien aparte tengo el gusto de conocerlo. Yo creo que él está haciendo su trabajo. Él siempre ha sido muy institucional y parte de su trabajo, que sí lo he visto de cerca, es colocar periodistas para tener un control en los diferentes medios de comunicación. Yo creo que aquí se le pidió que se colocara o se le apoyara a Nacho Camacho y que por otra parte hay que recordar que, bueno, es un derecho constitucional el tener también un acceso al trabajo y que en este caso, pues, se le está dando a Nacho Camacho. Pero, ¿mander? No, bueno, pero a ver, quien ejerció un acto de censura que además quedó siempre oscuro, no esclarecido, él tampoco ha pedido una disculpa, tampoco ha salido a reconocer que cometió un error, lo separaron del cargo para no dañar políticamente a López Santillana, para controlar daños, que se ha contratado por un medio público, sí me parece, que llama la atención. Y este medio público debería explicarlo claramente, ¿no? Es toda una señal, ¿no? Cuando se inicia un nuevo gobierno estatal y un nuevo gobierno municipal. Sí, efectivamente, entonces, eso va mi comentario, ¿no? Un comentario, tal vez, que cae en la ironía. No te entendí el sarcasmo, Coco. ¿Mander? No te entendí el sarcasmo, entonces. Ah, ok, sí. Que hay justamente la ironía en decir que estamos vislumbrando hacia dónde va la política del nuevo gobernador, al poner a una persona que ya está probada en poder controlar a los medios de comunicación. Y en este caso creo que el perfil que te señalaba de poner justamente un personaje ya probado en poder controlar el contenido de lo que tenemos nosotros como ciudadanos que ver o escuchar. Yo creo que por eso se escogió a Nacho Camacho. Ya en el tema de la censura, pues déjame te digo que sí, efectivamente. Yo no espero una disculpa del señor porque creo que a estas alturas ni me la van a dar ni él ni el presidente municipal, porque mi tema ha estado congelado en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Le comento que hace poco me encontré al Procurador justamente el día que se celebraba el Día del Abogado allí en un evento. Me acerqué con el Procurador y le dije que qué había pasado con mi asunto. Tu foto, perdón, sí. Tu foto impresionante, aquella que colocaste en redes sociales, que a todos nos llamó la atención, que nos hizo buscarte de inmediato con este bozal de censura. Y Héctor López Santillana atrás de ti dando la entrevista de la que te habían excluido. Bueno, ¿Derechos Humanos entonces decidió hacer motis del asunto? Te comentaba que sí, que efectivamente me encontré al Procurador y cuando me acerqué a él, pues bueno, se quedó estático porque no se esperaba encontrarme ahí en un evento aparte de abogados donde él desconocía que yo ahora soy estudiante de Derecho y donde de manera tajante le dije ¿Qué ha hecho con mi asunto que no lo ha resuelto y ya ha pasado más de un año? Me toma del hombro porque los abogados presentes pues estaban como ya atentos a lo que yo estaba diciendo y entonces lo primero que me dijo el Procurador fue pero dime cómo te tratamos con la psicóloga, cómo recibiste la atención psicológica. Le dije, ya no se trata de la atención psicológica, se trata de que usted resuelva este asunto porque aparte quiero decirle que yo vengo a estudiar Derechos Humanos y a usted no me puede ahorita venir a decir que no se me violentaron. ¿Cuándo ocurrió esto, Coco? Fíjate que esto pasó el día del abogado, creo que es el 12 de julio, que por ahí en mi escuela de Derecho nos mandaron un evento, una conferencia organizada por la Procuraduría y dije, bueno, sirve que me saludo al Procurador, ¿no? Oye, era nota, ¿eh? Perdón, debiste habernos invitado. Sí, dígate que ahí el Procurador pues sí se sorprendió y le dije, aparte ya no me hablaron de la Procuraduría, usted lleva más de un año con este asunto. Y bueno, le dije, y mi caso, ya también es un caso de estudio para mis maestros abogados porque ellos están también indignados de este asunto que claramente es una violación a los derechos humanos. Y es que déjame decirte, Arnoldo, que realmente el perfil del Procurador deja mucho que desear porque aquí él ha perdido realmente la visión del trabajo que tiene que hacer. Él debe de ejercer la convencionalidad y el control constitucional para aplicar justamente los mecanismos en pro de los gobernados para salvaguardar nuestros derechos humanos y nuestras garantías individuales. Algo que no es el Procurador, por lo menos en mi caso. Ni en tu caso ni en muchos otros. Eso está clarísimo. Lo hemos venido aquí consignando una y otra vez. Raúl Montero, desde que llegó, parece ser un Procurador de los Derechos Humanos elegido a dedazo por Miguel Márquez Márquez y validado por un congreso encabezado por Héctor Jaime Ramírez Barbadio. Son los responsables, y hay que mencionarlos por su nombre, para endilgarnos al peor Procurador de los Derechos Humanos de la Historia de Guanajuato. Y mira que los que lo antecedieron no eran ninguna maravilla, pero este hombre los hace ver como gigantes. ¿Sabes qué? No me acepta entrevistas, Coco. Lo he invitado varias veces aquí y no quiere venir. Me mandan tarjetas informativas siempre, porque el hombre no se atreve a dar la cara ante los medios. Pues mira, te aseguro que a mí tampoco me hubiera dado la cara, Arnoldo, si no es porque en ese evento yo sabía que me lo iba a encontrar. Él desconocía que yo estudiaba Derecho y ahí fuimos invitados como estudiantes de leyes. Y sí le dije, estoy aquí justamente porque yo ahora soy un estudiante de Derecho, porque este caso me llevó a estudiar Derecho y porque usted no me puede venir a salir con otra cosa, porque yo sé que me violentaron mis derechos humanos. Y entonces a lo que se limitó, a lo que se remiten siempre, es a la atención psicológica, a la contención de la víctima, y nunca hace nada contra los agresores. A eso se remitió. Sí, es el expediente que tienen regularmente. Coco, pero hay otros temas. Tu demanda laboral, ¿cómo va? El medio de comunicación al que le entregaste buena parte de tu vida y tu carrera profesional, pues también convirtió en cómplice de la censura, la poderosa, y tienes que estar peleando tu liquidación de muchos años. Mira, aquí te voy a hacer muy concisa. Yo creo, porque lo sé de buena fuente, que a la empresa también se le presionó, incluso para ir a mentir en su declaración en la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde obviamente yo reputé esas falsas declaraciones con pruebas, muy contundentes grabaciones, donde obviamente se aceptaba por parte de mi excompañero que sí había recibido la orden de que se me censurara. Aquí se le presionó a la empresa. Obviamente mi relación se fracturó con la empresa después de 18 años de laborar ahí. Y esto me llevó a generar una demanda, porque ellos no querían pagarme, no querían aceptar el despido. Y después de todo, más de un año de litigio, había comenzado a tornar ya violenta la situación, porque no se querían dejar notificar, porque habían cambiado la razón social de la empresa. Y yo, te voy a ser muy sincera, yo estaba sumamente desgastada de este asunto, porque yo decía, bueno, ¿por qué tengo que terminar mal con una empresa con la cual yo siempre tuve una excelente relación con todos los dueños, efectivamente? Y con el señor Esquerra, que en paz descanse, que siempre me quiso tener en su empresa, que fue invitada desde hace 18 años por el señor. Y entonces yo, en respeto a la memoria del señor Esquerra, yo evité siempre dar declaraciones de la empresa. Y yo siempre quise terminar en buenos términos. No se pudo, lamentablemente. Algo que también tengo que recalcar, que es el daño que me provocó el presidente municipal, daño patrimonial, daño psicológico, daño moral. Y al final yo llegué a un acuerdo con la empresa, porque yo decía, bueno, la empresa también no quería aceptar el despido, también se vio metido en un asunto difícil. Y finalmente llegué a un acuerdo, porque por una cuestión personal que, bueno, tú sabes, venía yo de una pérdida familiar muy fuerte, muy dolorosa. Y yo, metida en un litigio, yo decía, ya quiero que termines con todo esto, por favor. Yo le llamé a la empresa muchas veces y le dije, termina este asunto, págame y termina este asunto. Perfectamente entendible, Cuco. Y te digo, y al final terminé eso. Mi liquidación, obviamente, así te lo recalco, no tenía nada que ver con lo que yo necesitaba tener por mis derechos laborales, sí. Prácticamente mi liquidación se la llevaron mis abogados, porque tú sabes que los abogados cuestan. Y aparte de esto, es algo que yo también dije, ¿por qué tengo yo que pagarle abogados, en un asunto de un daño moral y patrimonial que me ocasionó el presidente municipal? Sí, él es el que debería de haberle pagado a mis abogados. Este asunto no se ha terminado, sí te lo digo, el tema laboral lo cerré, sí lo cerré, sí, ya nunca pude volverme a sentar con la empresa, porque estábamos realmente confrontados, porque ellos también se vieron obligados, y te lo digo con fundamento, siendo obligados a desmentirme, cuando por un lado me decían, Coco, eres como de nuestra familia, ¿qué fue lo que pasó? Mira, vamos a sentarnos. Sí se me pidió que apoyara al presidente municipal, y yo dije, el asunto ya está hecho, yo no puedo desmentir esto, y cada quien tiene que afrontar sus responsabilidades. Coco, bueno, pues son decisiones personales, yo te entiendo perfectamente, también entiendo la forma en que la publicidad oficial ha sometido a los medios de comunicación, y como los tienen en estos momentos, totalmente dependientes de muchas de estas decisiones, lo cual redunda en una pérdida de la libertad de expresión de los ciudadanos, de la capacidad para conocer los temas públicos, y es parte de lo que muchos estamos tratando de revertir, de luchar, de ampliar estos espacios, y tú eres desde luego una persona muy importante en esa lucha, sobre todo por tu valiente decisión de exhibir, una censura. Cosa que te ha costado, te ha costado mucho. Yo estaba haciendo solamente mi trabajo, yo creo que aquí, tanto las autoridades como la empresa, no supieron cómo manejar el asunto, yo sí, siempre traté de ver que se podía conciliar, se podía realmente salir y reconocer lo que se había hecho, porque después de este asunto, yo obviamente me reuní con gente del presidente municipal, donde sí se me dejó muy en claro, primero se me dijo, ¿sabes qué? Ya no serás incómoda, ya te íbamos a sacar del noticiero, y bueno, te nos adelantaste, y pues quiero decirte que tu panorama no es sencillo, que no vas a tener trabajo en Guanajuato, que te vamos a cerrar las puertas en todo el estado. ¿Te lo dijeron así? Exactamente, y me dijeron, ¿y si quieres trabajar? ¿Sabes qué? Me dijeron, si quieres trabajar, pues te tienes que ir de Guanajuato, ¿eh? Te tienes que ir de Guanajuato, porque aquí no vas a volver a entrar a los medios de comunicación. ¿Quién hizo esto, Coco? Mira, voy a reservarme el nombre, ¿sí? Por prudencia, porque te digo, hay muchas cosas que yo obviamente no he declarado, ¿sí? Porque me volví una persona, pues, prudente. Creo que este asunto no me fue fácil, imagíname a mí un año de terapia psicológica, hablando sobre este tema, cómo sobrellevarlo, porque te cambian tu vida de la noche a la mañana, fracturan tus relaciones que has construido durante muchos años, relaciones personales que yo tenía con los dueños de la empresa. Fue un desgaste terrible para mí emocional, ¿sí? Y yo simple y sencillamente hice una pausa y dije, no voy a regresar a los medios de comunicación, fui muy tajante, ¿sí? Y dije, voy a prepararme para lo que viene y por eso ahora estudio derecho, ¿no? Entonces, el tiempo transcurre, yo le decía al procurador, al paso que usted va a procurador, yo voy a terminar de estudiar derecho, y usted no resuelve mi caso, ¿sí? Yo le haría un exhorto al próximo, bueno, ya al electo gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, ¿sí? de que realmente ponga orden en la Procuraduría de los Derechos Humanos, recuerda que es un organismo autónomo, que comience resolviendo mi asunto. Es un organismo autónomo, no puede Diego hacer nada, le tocará en dos años probablemente proponer... Pero mira, Arnoldo, mi comentario vuelve a caer en el sarcasmo, porque, volvemos al mismo punto, ¿quién impulsó al actual procurador, y por qué el procurador frena los asuntos? Miguel Márquez, Miguel Márquez, recuerda que hubo una reforma, en donde ya el gobernador no va a poder proponer la terna famosa. Exactamente, por eso te digo, si fuera realmente... Lo va a hacer el PAN, lo va a hacer el PAN, y igual Diego Sinue le va a meter la mano a ese nombramiento, digo, no creo que ningún diputado del PAN vaya a llevarle contras, pero una cosa clarísima, si es que no pueden repetir un perfil como el de Montero, como el de Raúl Montero. No, eso nos queda claro, nos queda claro, y pues mira, este hombre va a acabar de lucirse en eventos, de tomarse fotos con los personajes que le gustan, selfies y todo, y se va a tener que ir a su casa, porque no puede ser que Guanajuato, en la situación en la que se encuentra, tenga un procurador de los derechos humanos, ignorante de los derechos humanos. Sí, dígate que en este caso, te digo, yo ya no puedo hacer más, yo he ido ya a pedirle al procurador ese día, que resuelva mi asunto, y en el caso de Nacho Camacho, pues la verdad, yo no vivo de lo que esperando a ver qué hace el señor, a dónde lo mueven, a mí no me sorprende en absoluto que lo pongan ahí, o sea, la verdad, ya su perfil de controlar a la opinión pública, con un asunto como el mío, como que dijeron, ay, mira, reúnes el perfil, vente para acá, a que controle los contenidos, ¿verdad? Entonces, te digo, yo sigo mi vida, y pues de que es lamentable esta situación, la rola obviamente es lamentable, pero estas cosas, pues espero que cambien un día en Guanajuato, no sé cuándo, yo no le veo para cuándo, la verdad. Va a depender mucho de que sigamos empujando, Coco, yo creo que tú fuiste un factor importante para todo esto. Oye, te agradezco mucho esta oportunidad de charlar, te mando un abrazo como siempre, y bueno, pues, qué decir, Coco, estamos contigo siempre solidarios en lo que se pueda, ¿no? Gracias, Armando, te agradezco mucho como siempre, y te mando un abrazo a ti y a todo tu equipo, y saludos a tu audiencia. Vas a ser una muy buena abogada, vas a ver. Ojalá. Gracias, buenas tardes. y hasta luego.